Los nuevos secretarios, de quienes aún se desconocen sus nombres y los directivos de la Gobernación de Córdoba, quienes tomará su cargo desde el 1 de enero de 2024, deberán matricular sus carros en el departamento para apostarle a la dinamización de los tributos. Esta ha sido una orden dada por el gobernador electo Erasmo Zuleta Bechara, quien precisó que hay que tener sentido de pertenencia desde la casa. Secretario y directivo de la Gobernación tiene que matricular el carro del departamento de Córdoba. Tenemos que iniciar por el sentido de pertenencia desde la casa. Funcionario que quiera trabajar en la Gobernación paga impuestos de rodamiento aquí en el departamento de Córdoba. Zuleta indicó que la misma directriz también se le ha manifestado a las empresas mineroenergéticas que operan en el departamento. Y esto que estoy manifestando aquí también se le han manifestado a las empresas mineroenergéticas que están en el departamento con quien he tenido reuniones. No pueden ustedes seguir pensando en llevarse las utilidades del departamento y los carros que contratan de empresas por año ni siquiera pagan el tributo aquí en el departamento. Las personas que se beneficien de nuestro departamento tienen que ser un poco responsables socialmente con el desarrollo y bienestar de este departamento. ¿Y desde dónde comenzamos? Con los tributos. El gobernante acotó que se debe dar ejemplo y comenzarán con los tributos que a su juicio deben ser descentralizados porque el 80% se van para el gobierno nacional. Un tema que fue tocado con el presidente Gustavo Petro, según dijo Zuleta. ¡Suscríbete al canal!